Vamos ahora hasta el este del país. ¿Qué pasó con este hombre? ¿Por qué lo detuvieron Rodrigo Mancuello adelante? Buenas tardes compañeros, buenas tardes también para todos los televidentes. Bueno, ya vemos a cuatro personas detenidas por el Departamento de Investigaciones y la Policía Nacional. De hecho, estamos nosotros en la base aquí en el Alto Paraná. También hay incautaciones de varias evidencias con relación a este procedimiento. Aparentemente, según lo que nosotros ya estamos teniendo, estas cuatro personas ya estaban listas, preparadas para perpetrar un hecho delictivo en el kilómetro 14 de Ciudad del Este. De hecho, vemos casco protectores puestos, vemos riñoneras, cédula de identidad, teléfonos celulares, inclusive armas de fuego. Es la que estamos viendo en imágenes y municiones a partir de estas incautaciones que ya el Ministerio Público va a tener que también investigar, obviamente, y tener consigo. Pero los agentes policiales del Departamento de Investigaciones aquí en el Alto Paraná ya estaban realizando un trabajo minucioso a fin de dar con estas personas. Inclusive el vehículo, el cual estamos viendo en imágenes, iba a ser utilizado para perpetrar este violento asalto en la zona del kilómetro 14, aquí en el Alto Paraná. Nada específicamente en la ciudad de Mingahuasú. Hablamos de estas personas que aparentemente también tendrían antecedentes penales. Y bueno, todo este procedimiento se dio por un trabajo investigativo y una vigilancia que tuvieron los agentes de investigaciones de la Policía Nacional. Vamos a intentar también hablar con el responsable de este procedimiento, el comisario principal Hugo Grance, que él es el jefe aquí en el Alto Paraná. Bueno, comisario Hugo Grance, entiendo que el procedimiento está en curso, pero ¿importante la detención de estas cuatro personas, incautación de estas evidencias, podemos decir? Porque estamos hablando de evidencias muy graves que tenían consigo estas cuatro personas. Sí, así mismo es. Esto se debió a un trabajo de inteligencia que veníamos realizando. Manejábamos información de que este grupo tenía como objetivo perpetrar un hecho de asalto. Si bien no manejábamos el lugar de asalto, posteriormente hemos obtenido esa información. Y gracias a Dios, antes de que ellos perpetraran, mejor dicho, el asalto, lo hemos detenido. Ustedes están viendo a la vista de que estaban ya preparados como para atacar una distribuidora de bebidas ahí en el kilómetro 14. Entonces, ellos, ante la presencia del personal policial, intentaron escapar y gracias a la rápida reacción, logramos la detención de los mismos. También tengo entendido que se incautó dos motocicletas, comisario Hugo. Sí, además de este automóvil, hay dos motocicletas incautadas. Ustedes están viendo las armas de fuego que portaban ya consigo estas personas. Y bueno, gracias a Dios pudimos detenerlos antes de que cometan el hecho. Bueno, ¿estas personas tienen antecedentes penales, órdenes de captura? Estamos en plena tarea, estamos en pleno procedimiento aún de identificación de estas personas. Vamos a averiguar una a una que si alguno de estos poseen antecedentes o no. Bueno, entonces, a partir de las evidencias, estamos viendo que estas personas ya minutos nada más les quedaba para perpetrar este hecho delictivo. Así mismo es, así mismo ya ustedes están viendo que están prácticamente preparados para perpetrar el hecho. Muchísimas gracias al comisario principal, Hugo Grance, el jefe de investigaciones aquí en el Alto Paraná. Ustedes pueden ver todas las cosas que tienen acá, verdad, estas riñoneras, cascos protectores puestos, armas de fuego, uno inclusive es un arma de fabricación casera, teléfonos celulares, Kepis y bueno, estas personas también. Vamos a preguntarle un poco. Bueno, amigo, ¿ustedes estaban queriendo perpetrar un asalto? No, yo estaba llevándolos, se bajaron allá y yo estaba llevándolos al auto. ¿Pero en el auto estaban todas estas armas? No. ¿No estaba? No. ¿Pero vos le conocés acá? No le conozco a nadie. ¿Uno no le conocés? No. ¿Vos tenés antecedentes? Tenía, salí sin culpa y pena. Sin culpa y pena. Sí. O sea, ¿estuviste, no estuviste en la cárcel? No, no estuve. Estuviste en la cárcel. Bueno, ¿y qué pasó y por qué entonces te detuvieron? Porque ellos dijeron que de mi auto se bajó y ellos no estaban en mi auto cuando me agarraron. Pero este auto... Estaba solo yo. ¿Este auto es tuyo? No, es mío. ¿Pero vos estabas manejando? Sí, yo estaba manejando. Y ahí está la célula de quien ellos dicen que se encontró en la mujer, es de mi compañera. ¿Pero esas personas estaban dentro del auto? No, no estaban. Cuando se nos agarró, no. Está bien. ¿Y ustedes? Sí, yo estaba... No, vos estabas cerrado. ¿Y ustedes qué quieren decir? ¿Ustedes querían perpetrar un asunto? No. 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 Eso es lo que alegan justamente estas personas, estos detenidos. Ellos dicen, ¿verdad?, que aparentemente serían inocentes, pero lo que se ve es que... Miren un poco también lo que tenían. También estamos viendo estas armas, esta arma de fabricación casera, incluso, quepis, cascos protectores puestos, mochilas. Y bueno, también el Ministerio Público va a tener mucho trabajo para dilucidar este hecho, pero estamos hablando de que se frustró justamente un asalto en la zona del kilómetro 14 de la ciudad de Mingaguazú, compañeros y televidentes. Muy bien, Rodrigo. Muchas gracias. Hasta luego, Mercedes. Vamos a hacer una pausa, la vuelta, compartimos más información.